damas y caballeros el regreso del jefe tribal está más cerca que nunca según repuesto la página de wrestling observer de email ser roman reigns le han apresurado su regreso para que regrese más rápido según dice aquí de wrestling observer la audiencia está poniéndose la cara de bebé a pohymen y roman reigns dejen claro que va a volver pronto así que supongo que probablemente será en julio señores dicen que el jefe tribal que hace falta en la doble y va a regresar en julio los datos están más claros que nunca si tú te das cuenta y ves el producto hoy en día de la w sin roman reigns está feo para fotos está feo para la foto está muy 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 terrible creo que corey está tratando de sacar el producto a flote pero te deseamos sincero con corey no tiene un oponente a la talla ahora mismo ahora mismo hasta este punto creo que roman reigns le trae ese balance al producto del bueno al chico bueno al chico malo yo estoy feliz según un reporte aquí de emails y señores a otro dato mientras tanto se denuncia de inmensa que roman reigns también ha estado trabajando en una película con que no que no rives sin embargo tenemos que esperar a ver si dejaron de table hará su regreso triunfar a la televisión de la doble y en julio para enfrentarse a sol sokova y al resto de the bloodline crees que roman reigns podría regresar en julio comenta lo bajito que topina quieres ver al jefe tribal por fin da su regreso por fin convertir la lucha libre en cine ahora en julio comenta 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 y suscríbete que topina es interesante julio me gusta me gusta porque julio usualmente tenemos a money in the bank bueno junio bueno junio 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 es clasha de caso disculpe junio es clasha de caso julio money in the bank agosto somerslam son tres pp grande pero si roman reigns hace falta cien por ciento creo que ya ya la vacaciones se le acabaron el jefe te va tiene que regresar y y poner en puesto al linaje que hay nuevas caras a nuevas personas hay que enseñarle cómo que se cobran la rienda de este linaje mi nombre es ello latino señor mi nombre es ello latino suscríbete ponete un like quieres ver al jefe tribal de vuelta en julio si o no comenta en la caja de la descripción comenta 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 chao pescao